Buenas noches queridos amigos y amigas, bienvenidos a nuestra oración de la noche. En este lunes colocamos todos a las manos de Dios, la vida de nuestros hermanos enfermos, nuestros difuntos y necesidades. Dios mío, ven en mi auxilio, Señor date prisa en socorrerme. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, llegados al final de esta jornada, le pedimos perdón al Señor de nuestros pecados. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros. Perdón a nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Canten con gozo, con ilusión, ya se acerca el Señor. Canten con gozo, con ilusión, ya se acerca el Señor. Hacemos oración con el Salmo 85. Salmo 85. Inclina tu oído, Señor, escúchame, que soy un pobre desamparado. Protege mi vida, que soy un fiel tuyo. Salva a tu siervo, que confía en ti. Él, tú eres mi Dios, piedad de mí, Señor, que a ti te estoy llamando todo el día. Alegra el alma de tu siervo, pues levanto mi alma hacia ti, porque tú, Señor, eres bueno y clemente, rico en misericordia con los que te invoca. Señor, escucha mi oración, atiende a la voz de mi súplica. En el día del peligro te llamo y tú me escuchas. No tienes igual entre los dioses, Señor, ni hay obras como las tuyas. Todos los pueblos vendrán a postrarse en tu presencia, Señor. Bendecirán tu nombre. Grande eres tú y haces maravillas. Tú eres el único Dios. Enséñame, Señor, tu camino para que siga tu verdad. Mantén mi corazón entero en el temor de tu nombre. Te alabaré de todo corazón, Dios mío. Daré gloria a tu nombre por siempre, por tu gran piedad para conmigo. Porque me salvaste del abismo profundo. Dios mío, unos soberbios se levantan contra mí. Una banda de insolentes atenta contra mi vida sin tenerte en cuenta a ti. Pero tú, Señor, Dios clemente y misericordioso, lento a la cólera, rico en piedad y leal, mírame, ten compasión de mí. Da fuerza a tu siervo, salva al hijo de tu esclavo. Dame una señal propicia que la vean mis adversarios y se avergüencen, porque tú, Señor, me ayudas y consuelas. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Tú, Señor, eres clemente y rico en misericordia. Escuchemos la palabra de Dios en este lunes. Dios nos ha puesto para obtener la salvación por nuestro Señor Jesucristo que murió por nosotros, para que velando y durmiendo vivamos junto a Él. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Bien, queridos amigos y amigas, hemos iniciado, pues, este hermoso tiempo del viento, un tiempo de preparación, no solamente para la Navidad, sino para ese juicio final, para la segunda venida de Cristo, que vendrá con gloria y majestad a juzgar desde el amor, desde la misericordia, pero con toda su justicia, dándonos a cada uno lo suyo. De alguna manera, tenemos que ser conscientes de cómo hemos administrado este tesoro que se llama la vida, con sus dones, sus talentos, sus virtudes, que podamos, pues, prepararnos para la venida del Salvador, regalándonos el mejor regal, el perdón, a través de la confesión, y poder reparar aquel daño y mal que hemos ocasionado. Alcé al honor y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. En tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. Tú, el Dios leal, nos librarás encomiendo mi espíritu. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. En tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. Sálvanos, Señor, despiertos, protégenos mientras dormimos, para que velemos con Cristo y descansemos en paz. Ahora, Señor, según tu promesa, puedes dejar a tu siervo irse en paz, porque mis ojos han visto a tu Salvador, a quien has presentado ante todos los pueblos. Luz para alumbrar a las naciones y gloria a tu pueblo Israel. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sálvanos, Señor, despiertos, protégenos mientras dormimos, para que velemos con Cristo y descansemos en paz. Oremos. Hagamos oración los unos por los otros. Concede, Señor, a nuestros cuerpos fatigados el descanso necesario, y haz que la simiente del reino con que nuestro trabajo hemos sembrado hoy crezca y germine para la cosecha de la vida eterna. Por Cristo, nuestro Señor. Amén. Nos encomendamos a cada uno de ustedes, a Marcela Ventura, Alexandra, Marta Tapia y su madre, por Jennifer, Tina Velázquez, Norma Vilca, Nelly Morales, por Corina Acosio desde Arica, por todos los que piden oración. Que el Señor nos conceda una noche tranquila y una santa muerte, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Nos consagramos a María Santísima, diciendo, Bendita sea tu pureza y eternamente lo sea, pues todo un Dios se recrea en tan graciosa belleza. A ti, Celestial Princesa o Virgen Sagrada María, yo te ofrezco en este día alma, vida y corazón. Mírame con compasión, no me dejes, Madre mía, morir sin tu santa bendición. Amén. Que el Señor Todopoderoso nos conceda una noche tranquila y una santa muerte. Que tengan todos un buen descanso reparador y que el Señor los cubra con su sangre preciosa. Que tengan buen descanso. También rezamos por Adriana Higuita, por nuestra hermana religiosa, la hermana Berta Hernández, desde México para el mundo, por Tina Velázquez. Los quiero mucho. Dios los bendiga.